Hola a todos, ¿cómo estáis? Nuevamente, un saludo al habla Jango, saludar como siempre a todos los clasers que seguís este canal de estrategias híbridas. Me encuentro hoy en el clan New Age 21, que es un clan hispano de especialistas de alto copete en estrategias híbridas. La verdad es que es un clan con un grandísimo nivel y me interesaba mucho en el vídeo de hoy centrarme en estos compañeros, compañeros además, los miembros de este clan New Age 21, que forman parte del clan de hunting la coalición y que están haciendo la verdad grandes guerras con excelentes ataques que no quiero dejar de traeros a todos vosotros y vamos a poder ver una selección de grandes ataques, de la guerra que ha tenido lugar en este clan contra el clan Rurit Ion, una guerra que en todo momento controlaron los miembros de New Age 21 y francamente creo que vais a disfrutar mucho con las maniobras de los miembros de este clan compuesto por un montón de jugadores, no solo pues francamente divertidos, gente maja que no se toma a sí misma muy en serio, sino que además son como ya he dicho pues grandísimos jugadores. Vamos a pasar a ver unas cuantas repeticiones, una selección de repeticiones como os he dicho y después hablaremos un poco también de la guerra que están teniendo en este mismo momento que también está siendo muy muy interesante vamos a empezar ya directamente sin perder ni un minuto con un ataque de frume francamente bien hecho fijaos en esta aldea, tres de las zonas más interesantes donde pudiera haber bombas gigantes son esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí y vais a ver con qué inteligencia resuelve la primera fase realmente, ya sabéis que todos los ataques híbridos constan de dos fases una primera en la que la intención es no solo matar evidentemente reina arquera y tropas del castillo enemigo que son pasos fundamentales sino que además lo que queremos hacer es pues dejar tocada la aldea eliminando defensas y zonas con bombas gigantes en el caso de que vaya a ser un ataque en la segunda fase con montapuercos y antiaéreos en el caso de que vaya a ser un ataque con globos posteriormente ya sabéis que como os he dicho lo que queremos es eliminar a reina arquera y tropas del castillo pero evidentemente el kit de la cuestión es ser muy ambiciosos en nuestra maniobra con el kill squad y realmente imaginativos, intentar sorprender y realmente saturar a las defensas en esa primera maniobra con el kill squad lo más posible y eso es exactamente lo que va a hacer aquí frume, vais a ver qué ataque tan bien pensado y tan bien hecho fijaos como ataca, como si fuera un shatter realmente desde el norte y esos dos golems van a dar cobertura a ese funnel y a su reina arquera ahí está el primer salto, daos cuenta que en la composición lleva dos saltos, una rabia, además del veneno y una única curación con esta primera maniobra es como si realmente vamos a ver realmente un split heroes porque realmente los héroes son administrados de manera por separado y ahora veis aquí un último golem en lo que sería un stone pero un stone en dos tiempos aquí veis como está entrando con todos esos rompemuros, que bien tirados sus rompemuros y como está realmente su reina arquera eliminando ya todo el castillo enemigo y su rey bárbaro intacto tanqueado por ese golem que ha lanzado en último lugar y un segundo hechizo de salto que nos está dando acceso a la reina arquera mirad como ahora, ahí está, se lleva dos bombas que ya no nos van a molestar y las que pudiera haber en las otras secciones pues van a ser anuladas realmente porque las defensas que hay en ese recorrido de las mismas o por las mismas van a ser destruidas por su reina arquera ya ha empezado con la segunda fase de su ataque con montapuercos daos cuenta que ataque también hecho, nuevamente montapuercos por la periferia haciendo su trabajo sin pasar en ningún momento por bombas gigantes y ahora en breve administrará su única curación, ahí está reina arquera por supuesto, al máximo de vida todavía y que en cuanto tome a ir rompiendo del muro el camino hacia el centro mismo de la aldea pues va a empezar a destruir, hacer porcentaje y ayudarnos a acercarnos sin problemas de tiempo al 100% fijaos que inteligencia también, muchos duendes para limpiar todo ese anillo de basura y en fin, un ataque francamente bien hecho, bien planteado y una utilización de tres golems realmente ejemplar los golems ya sabéis que no solo se colocan en la aldea para buscar el camino hacia la reina arquera o para buscar un, pues en el caso de que vaya a ser un lalun, un solo antiaéreo o en el caso de que vaya a ser un ataque con montapuercos, un solo juego de bombas hay que procurar, como os digo, ser muy ambiciosos para que el ataque sea más efectivo en las tareas con nuestro kill squad vamos a ver, otro atacazo de frume continuamos con un ataque más de frume fijaos en esta aldea posición de los héroes estructura de los muros aquí vamos a ver un stone fijaos que amplio va a ser el funnel segundo golem ya colocado y último golem realmente colocados en abanico haciendo un funnel muy extenso hechizo de salto se juntan dos de sus golems que acuden al salto y en último lugar su rey bárbaro hechizo de rabia y todos hacia adentro, vamos a ver como resuelve como elimina a la reina arquera con su rey bárbaro ahí ya se ha llevado de paso un par de bombas y ya comienza, ¿no? nuevamente desde la periferia desde la zona más segura pues su ataque con montapuercos fijaos que lleva además variedad lleva algunos globos para ayudarse para hacer mucho más fácil su incursión con montapuercos ahí veis como los montapuercos han pasado por las bombas gigantes pero no ha perdido muchos porque han sido detonadas estas por un grupo pequeño no por el grupo realmente principal y además de una en una ahí veis como se quita de encima esos esqueletos con su hechizo de veneno y ambos héroes vivos reina arquera concretamente al máximo de vida y nuevamente un ataque francamente bestial, ¿no? por parte de Frume vamos a dar velocidad a esto son francamente buenos los jugadores de de New Age 21 y en fin es una alegría ver clanes hispanos con este nivel, ¿no? tan bueno vamos a continuar viendo un par de ataques ahora de Luis que es otro miembro que ha hecho dos plenos en esta guerra contra evidentemente son aldeas, ¿no? todas las que presentaban al tratarse de un clan de la familia Rerit pues son todo aldeas anti tres estrellas, ¿no? eso ya se da por sentado fijaos que lleva una en la composición llevaba una única sanadora que es para ese golem y lo que va a hacer con mucha calma es realmente dedicarse a pues a neutralizar esta sección con esas defensas con su reina arquera y después lo que va a hacer es otro trabajo en paralelo sobre esta sección con la utilización de dos golems más y después será cuando coloque su salto y acceda a por la reina arquera el previo paso de rotura del muro ahí está a punto ya ahí está roto el muro y fijaos como confluyen, ¿no? su reina arquera de la primera parte de esta incursión y su rey bárbaro y sus golems en este segundo paso de lo que es la primera fase de todo ataque híbrido que se precie con el kill squad rey bárbaro eliminando a la reina enemiga y reina arquera propia eliminando a las tropas del castillo nuevamente francamente bien estudiada la estrategia y muy bien aplicada primer hechizo de curación y ahí está completando el ciclo con sus montapuercos en este surgical perdón y segundo hechizo de curación reina arquera dominando ya ese centro de aldea y ayudando a sus montapuercos a pues a no tener que visitar cada defensa ¿no? ahí está un ataque realmente bueno vamos a dar velocidad a este atacazo de Luis y vamos a continuar con un ataque más de Luis que también ha hecho una guerra perfecta ahí tenéis la composición con una única sanadora para el golem inicial con el que abrió el ataque y vamos a ver la siguiente repetición ataque del Luis también ahí está nuevamente ataque desde el norte dos primeros golems y ahí está el tercero y vamos a ver cómo va resolviendo rompe muros y rey bárbaro en nada el salto y la rabia así como el veneno para ralentizar a las tropas del castillo y eliminar algunas de ellas ahí está ya tiene a tiro ya eliminado la reina arquera enemiga y nuevamente monta puercos es muy importante que que la incursión sea pues lo más potente posible siempre en estos ataques lo que marca la diferencia entre un jugador que tira híbridos y otro es pues evidentemente la técnica la imaginación con la que se plantea lo que le va a hacer a la aldea que piensa atacar y y la cantidad de partido que es capaz de sacarle a los golems a la incursión y en fin todo este tipo de cuestiones que hacen que aldeas que a priori son bastante complicadas de atacar pues pues se conviertan en ataques que son pues realmente interesantes de ver vamos a dar velocidad guerra perfecta también de Luis grandes grandes ataques los dos que hemos visto por su parte y vamos a continuar viendo algunos ataques más vamos ahora a ver un ataque de de maxi aquí está vamos allá ahí está nuevamente ataque que arranca desde el norte dos golems ya en la zona y su reina arquera también ya avanzando desde desde el norte tercer golem en este stone y rey bárbaro en último lugar hechizo de salto un veneno para las tropas del castillo que tiene entre otras cosas una valquiria y un dragón ahí está ya eliminando una bomba gigante fijaos como la es la reina arquera la que va a terminar de eliminar ese dragón y va eliminando defensas va tomando el centro y ahí está ya este ataque con montapuercos y ahí está y ahí está Un gran ataque nuevamente, vamos a dar un poco de velocidad ya. Muy bien, muy bien hechos todos los pasos, muy buena técnica, ahí continuamos, vamos a ver, vamos a ver un ataque ahora de Arturo. Un ataque nuevamente como alguno de los que ya os he traído al canal, hecho con dragones, ya sabéis que cuando atacamos con dragones estos ayuntamientos nueve que ofrecen pues antiaéreos, ¿no? En una zona de la aldea y reina arquera en el otro, ya sabéis que el objetivo con el Kill Squad no es la reina arquera, sí son las tropas del castillo enemigo evidentemente, pero es evidentemente acceder a los antiaéreos. Y vais a ver qué bien lo va a hacer, ¿no? Este jugador. Hechizo de salto. Ahí están aproximándose ya sus tres golems de esta primera fase del ataque con su stone y su reina arquera. Y fijaos que aguanta su rey bárbaro para que llegue realmente detrás de los golems, hechizo de veneno, hechizo de rabia. Y fijaos como la reina arquera ya ha empezado, ¿no? Ha destruido el primer antiaéreo, ahí ha caído, uno de sus golems ya ha eliminado el segundo y se está acercando a eliminar el tercero. Y gracias a ese salto también colocado, todo en disposición, ¿no? De tener en algún momento antes o después acceso a eliminar todos los antiaéreos que era lo que se buscaba, ¿no? Ahí está el rey bárbaro que ha perdido vida y no ha terminado de eliminar a la reina arquera, pero como ya sabéis que ese no era el cometido realmente del rey bárbaro, con los ataques con dragones son ellos los que van a eliminar a la reina arquera, ¿no? Y dragones muy bien colocados, de manera que van a ir penetrando, ¿no? En la aldea directamente sobre las defensas. Y como veis tiene dos hechizos de rabia para dar velocidad a los dragones, ¿no? Ataque, como si os dais cuenta, a espaldas además, ya han eliminado a la reina arquera a espaldas de ambos, air sweepers. Y evidentemente una aldea con tantos dragones entrando, ayudados por dos rabias, sin ningún antiaéreo en pie, pues es evidente que tiene sus guías contados, ¿no? Esta aldea. Podemos dar algo de velocidad a este pedazo de ataque de Arturo. Es una gozada ver ataques de estos chicos, de New Age, la verdad. Y además, a mí personalmente me encanta, ¿no? Tener contacto con ellos y estar en contacto con ellos desde que hemos formado la coalición, ¿no? Vamos a ver más ataques, ¿no? Continuamos ahora con un ataque, pues no sé si cara a qué le llamemos Zeus o Zeus. En cualquier caso, un fuera de serie más de New Age 21, Queen Walk, vamos a ver cómo ha resuelto este ataque. Y como veis en la composición, salto dos rabias y una curación, además del veneno. Queen Walk, que nos va a servir para eliminar al arranque de este ataque, además de un montón de defensas de este compartimento a la reina arquera enemiga, habilidad de la reina, y ya no hay reina enemiga. Vamos a ver cómo lo va resolviendo. Ha hecho un corte de funnel en el norte, así que vamos con nuestra reina hacia el sur. Y vamos a ver cómo va haciendo todos los movimientos. Han lanzado esos montapuercos para extraer el castillo del clan enemigo. El castillo del que se va a desembarazar ahora, con la ayuda de ese veneno, y con una rabia sobre su reina arquera y sus sanadoras, ¿no? Y en el otro lado opuesto de la aldea, como estáis viendo, pues un Shatter, ¿no? Cortando funnel con sus magos, y ahí ha roto ya con sus rompemuros, y ahí está su salto, ¿no? Una separación de héroes, nuevamente, un ataque con split heroes, y lo que está haciendo realmente es eliminar todas las defensas, desde este lado hasta ese, con su reina arquera. Y lo que está haciendo es un triple ataque, ¿no? Van a converger en ese centro su rey bárbaro y sus montapuercos, y los montapuercos solo van a tener que trabajar en esa porción norte de la aldea realmente, un poquito el centro también, con esa curación que tiene, y va a ayudar un poquito con otro grupo más reducido a su reina arquera. Y fijaos que bien planteado este ataque, que atacazo de Zeus, que siempre, la verdad es que todo lo que he visto de este jugador siempre me ha gustado, ¿no? Grandísimos jugadores, un ataque bestial, ¿no? Fijaos que no ha utilizado, una de la curación que llevaba, de lo bien planteado que estaba, ¿no? Este ataque, este ataque, y tampoco la segunda rabia de la que disponía. Podemos ya, podemos dar velocidad a este ataque, ahí están sus dos hechizos, ambos lados de la aldea. En fin, bestial, ¿no? Seguimos. Vamos a ver un ataque de Calamoimos ahora. Siguiente ataque sobre la decimoquinta aldea del mapa enemigo, y vamos a ver cómo ha hecho. Ahí está, primer golem, segundo golem, de esta primera fase de su ataque, con su kill squad de este shatter, reina arquera. Perfectamente, los rompe muros, lejos de la zona de golpeo de esa torre de magos y del tesla. Y ahora rabia para eliminar a las tropas del castillo, y todos para adentro, ¿no? Ya va a eliminar a la reina arquera, y ahora vamos a ver cómo trabaja con sus montapuercos, ¿no? Sigue quedando el veneno para los esqueletos, las trampas de esqueleto, en el caso de que éstas estuvieran, evidentemente, en posición tierra. Muy bien, los montapuercos a los surgical sobre esas dobles bombas, sobre esa doble bomba gigante, y segunda curación. Perfecto, ¿no? Reina arquera, con vida, muy importante siempre para asegurarnos que llegamos sin problemas de tiempo al 100%. Y ahí está, hechizo de veneno para desembarazarse de esqueletos. Un gran ataque, ¿no? Nuevamente. Vamos a dar velocidad, ¿no? Gran ataque de Calamoimos. Altamente bien esta guerra, y en fin. Vamos a continuar ahora. Vamos a ver un ataque de S-Dark. S-Dark, que tiene héroes 17 y 19, y como veis en la compo, lleva dos curaciones, una rabia y un salto además del veneno. Ha elegido esa zona cercana a la reina arquera para entrar. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí está, rompe muros. Y evidentemente, lo que va es habilitar con su salto el acceso a tres compartimentos diferentes, ¿no? Ahí está. Va muy bien, tanqueado, por esos tres golems de su stone, y aguanta sus montapuercos hasta que va penetrando, ¿no? Con sus golems sobre las diferentes defensas para que estos vayan desactivando bombas gigantes, ¿no? Ahí ha comenzado ya a hacer algunos movimientos de flanqueo con montapuercos en su surgical. Y ahí continúa, ¿no? En el sentido de las agujas del reloj. Fijaos con qué inteligencia están pasando sus montapuercos por zonas donde las bombas gigantes solo pueden estar en single y los que pueden pasar por ese espacio, que puede tener bombas gigantes juntas, llegan desde otro flanco para cortar, ¿no? Ese trayecto, ahí está. Fijaos cómo ha evitado justo con una coordinación perfecta, un timing francamente bien estudiado. Fijaos cómo ha evitado, ¿no? Que todo el grupo principal llegue directo hacia esas bombas. Ataque de especialista nuevamente, gran ataque. Y vamos a continuar viendo más. Vamos a continuar con un ataque de Bader. Me imagino que él lo pronunciará Bader. No creo que sea Bader. Pero en cualquier caso ya me sacará él de dudas. Vamos a ver este ataque. Héroes 20 y 25. Y nuevamente vamos a ver una dragonada, ¿no? Aquí ya sabéis que vamos a buscar eliminar antiaéreos antes de soltar los dragones. Y vamos a ver además un Queen Walk, ya que ahí tenemos tres sanadoras en la composición. Ahí está. Reina arquera. Ya está preparando un poco su panel con un par de esbirros. Rompe muros. Vamos a ver cómo lo hace. Porque no tengo la sensación de que evidentemente lo que quiera es hacer realmente un Queen Walk per se, sino entrar, ¿no? A por los antiaéreos. Ahí va a caer el primero. Muy bien preparado todo el terreno, ¿no? Redirigiendo a su reina arquera en todo momento con ese corte de funnel con sus esbirros. Y fijaos cómo está preparando por este otro lado el acceso hacia ese antiaéreo que queda realmente a desmano del trayecto de la reina arquera. Y francamente bien estudiada la estrategia, cómo la reina arquera va a eliminar estos otros dos. Hechizo de rabia sobre la reina arquera. P.K. peligroso en el castillo. Habilidad de la reina. Y ese P.K. es historia. A punto de eliminar ya. Ahí está. Ese antiaéreo. El castillo nos da lo mismo porque constaba de ese P.K. Y un globo. Y ahí llegan los dragones que van a eliminar a la reina arquera apoyados, ¿no? Por una rabia, efectivamente. La reina arquera está a punto de eliminar el último antiaéreo que ya ha caído. Y ahora ya, pues la fiesta del fuego, ¿no? Curación para sus dragones, segunda rabia, en fin. Con toda esa cantidad de dragones en ese centro de aldea, no hay nada que hacer, ¿no? No se van a poder defender, no se van a poder defender, ¿no? En la aldea de este jugador de Red Itaion. Vamos a dar ya velocidad a esta nueva maniobra con dragones. Si os dais cuenta, la importancia de los movimientos con el kill squad es fundamental, ¿no? Hacer una buena incursión. Pues es donde realmente se ve, ¿no? La diferencia entre un buen jugador y un gran jugador. Bueno, vamos a ver un ataque de S.K. Alchemist, que es un jugadorazo también, como la copa de un pino. Y aquí veis en su composición que lo que vamos a ver es un ataque con globos. Y su composición en cuanto a hechizos se refiere consta de una rabia, un salto y cinco hechizos de velocidad, ¿no? Segundo ataque de S.K. Alchemist. Sobre esta aldea. Vamos allá. Vamos a ver qué hace. Preparando todo el terreno para que entre su reina arquera a la aldea y su rey bárbaro a la caza de antiaéreos, evidentemente. Y tiene toda la pinta de que lo que va a hacer es, efectivamente, salto en el sur y nuevamente split heroes. Va a dejar las tareas de eliminación de dos antiaéreos del norte a la reina arquera, así como de las tropas del castillo enemigo. Y le va a dejar a su rey bárbaro al 21 la eliminación obligatoria, en el caso de un Lalún posterior, de la reina arquera enemiga. Y ahora ya sí comienza con la segunda fase del ataque, la porción Lalún. Y ahí está, ¿no? Va a trabajar con este ataque con globos sobre dos antiaéreos, ¿no? Muy bien colocadas todas las... todos los hechizos de velocidad. Ahí está. Y le quedan dos. Vamos a ver si emplea... Ahí está, muy bien. Todo muy bien compartimentado mentalmente. Muy bien pensado el ataque por secciones. Reina arquera todavía viva para ayudar a los globos, que ya sabéis que son lentos en tareas de limpieza. Pero fijaos que infinidad de globos, que bien resuelto, con una separación de héroes en la maniobra inicial. Y nuevamente un ataque de auténtico especialista, ¿no? Vamos a ver más ataques. Un gran ataque de Skerry. Vamos a ver otro ataque de The Maxi. Fijaos, exceptuando el muro, Ayuntamiento 9 al máximo, con héroes al máximo también, de nivel 30. Y vamos a ver cómo resuelve esto a ser un Go-Go en la segunda fase del ataque, lo que vamos a ver de este híbrido. Y vamos a ver cómo lo resuelve. Ahí arranca ya por el sur. Segundo Golem. Si os dais cuenta, hoy en día los ataques híbridos de mucha calidad se toman su tiempo en la apertura del ataque en la primera fase, porque hay que, como ya os he dicho, buscar el mayor beneficio, hacer el mayor daño posible con nuestro Kill Squad. Aquí veis que lleva un Shutter y lo que lleva en el castillo es un P.E.K.K.A. Hechizo de salto. Y ese hechizo de salto está francamente bien colocado porque nos da acceso a infinidad de compartimentos. Ahí ya se ha llevado dos bombas, dos bombas menos de las que preocuparnos para nuestros montapuercos. Fijaos, todo el ejército llegando al centro y ya comienza. Gigante de tanqueo sobre tres defensas, dos cañones y una torre de arqueras. Y a continuación, nuevamente lo propio, en el sentido antihorario y montapuercos a lo surgical. Bestial este ataque también. Hechizo de veneno para quitarnos esqueletos de encima y fijaos con qué calma ha hecho la maniobra inicial y también con qué calma ha ido haciendo que todos sus montapuercos converjan sobre las secciones restantes. Y vamos a dar ya velocidad a este ataque. Vamos a ver por lo menos cinco ataques más de estos fueras de serie. Con un ataque de Dark Legend, que es un ex miembro de Black Lodge. Evidentemente una aldea. Yo creo que se confiaron bastante los miembros de Rarithion. Porque esto no es una aldea especialmente complicada. Ni mucho menos para un jugador de la categoría de Dark Legend. Y ya veis como sin ningún miramiento arranca con un Stone en la maniobra con su Kill Squad desde el norte. Esos dos golems que se han juntado en ese mortero son los que vamos a utilizar, evidentemente, imagino, para el salto. El otro va a únicamente tener una función que es afianzar ese funnel bastante extenso y algo complicado por cuestiones de cantidad de elementos en el alineo de basura. Y ahí ha salido ese castillo del clan enemigo que consta de todo Globos. Y ya está en la zona también su rey bárbaro para encargarse de la reina arquera enemiga. Aquí ya veis que lo que le resta prácticamente ahora, pues con esos espacios que tiene esta aldea para bombas gigantes, pues lo que le resta únicamente es hacer un ciclo de montapuercos a los Surgical, en este caso, en contra del sentido de las agujas del reloj, antihorario, y ir colocando curaciones y en el caso de pisar bombas gigantes, evidentemente, al llegar desde diferentes flancos y por diferentes ángulos, pues va a minimizar el número de montapuercos que pierdes y pisa bombas gigantes y también va a perder bastantes menos de los que lo harías y tirara todos juntos en las trampas de salto. Si os daos cuenta que es un ataque absolutamente sin ninguna historia para un jugador experimentado, porque esto es una aldea anti tres estrellas, pero muy mejorable. Vamos a dar velocidad ya a este ataque. Un pleno sobrado por parte de Dark Legend. Y vamos a ver, pues yo creo que tres ataques más de esta guerra, grandísima guerra que han hecho los chicos de New Age 21. Vamos a ver ahora un ataque de Ayuntamiento 9 de Eskei, Alchemist, que tiene cuenta de Ayuntamiento 10 y de Ayuntamiento 9 en el clan. Fijaos en la composición, es un Lalune en la segunda parte del ataque, y lo que tiene son cinco velocidades, un salto y una rabia. Golem tanqueando a su reina arquera y un poquito más hacia el sur, algunos esbirros preparando el panel, ¿no? Otro golem en el otro lado de la izquierda y nuevamente magos haciendo el panel, ¿no? Tareas de limpieza. Y vais a ver cómo evidentemente no coloca el salto delante de la reina arquera enemiga, sino que va a acceder a ella eliminando más cosas, ¿no? Como os digo siempre, es importantísimo ser muy ambicioso con las tareas con nuestro Kill Squad. Fijaos que importante es también que entren primero los golems, tres teslas a la entrada, mucho DPS con el que lidiar, además de las tropas del castillo. Y hechizo de rabia para su reina arquera, con la habilidad, va a eliminar todas las tropas del castillo, así como el primer antiaéreo. Y ahora va a eliminar en breve un Air Sweeper. Y ya ha empezado, ¿no? Hacer su Lalune sobre los tres antiaéreos restantes, ¿no? Como siempre, muy bien empleados esos hechizos de velocidad. Y fijaos cómo van a converger sin ningún problema infinidad de globos sobre el último antiaéreo que quede con vida. Y la verdad es que dudo que ni siquiera pierda, llegue a explotar el último sabueso de lava, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya veis que no va a tener mayor historia esto. Aún así, aún sin explotar, ese último sabueso infinidad, ¿no? De tropas de limpieza. Y un paseo, realmente, ¿no? Para un ataque bien planificado y bien hecho. Vamos a ver ahora un ataque de Ayuntamiento 10 contra Ayuntamiento 10. Como digo, yo creo que se confiara en algo los miembros de Rarity Tire. No esperaban, ¿no? Encontrar un clan hispano tan experto, ¿no? Tan experto, tan especialista en ataques híbridos. Y es por ello que, pensando, ¿no? Que si colocaban una Dragon Flower, seguramente, evidentemente, ¿no? Concedían fácilmente dos estrellas. Pues han colocado esta aldea secada de internet. Que la verdad es que, puestos a colocar algo secado de internet, se podía haber colocado algo menos... Menos efectuoso en cuanto a muros. Daos cuenta de que estas aldeas, como os digo siempre, con forma de almena en los muros. Donde hay zonas del muro en las que las tropas se pueden acercar al centro de la aldea. Son poco recomendables. Pues daos cuenta que su reina arquera, además de sacar tranquilamente el castillo del clan, por donde lo está haciendo, y eliminarlo con un hechizo de rabia, tiene acceso a los antiaéreos. Y si a eso le sumamos el hecho de que lo que va a hacer es un Queen Walk, pues al final lo que vamos a poder ver es que, en esta maniobra, también efectuada por parte de Arcángel, lo que el jugador pretende y va a conseguir es, antes de efectuar su maniobra a la lune, pues llevarse tres antiaéreos de esta aldea. Dos que se va a llevar la reina en su Queen Walk, y uno que va a llevarse su rey bárbaro, que para eso es el salto que tiene, y que como ya podéis intuir, por ese esbirro que ha colocado en el norte, preparando ligeramente el funnel, pues va a suceder por el norte. El rey bárbaro va a eliminar el antiaéreo que está más al norte de esta aldea. Ahí está ese hechizo de salto, ya la reina también acercándose a la zona donde está el segundo antiaéreo que va a eliminar. Y ya ha comenzado sin perder ni un instante su ataque a la lune. Daos cuenta que cantidad de tropas apabullando a esta aldea desde diferentes flancos. Ahí ya está, el tercer antiaéreo que va a caer, ya ha caído, y ahora lo que le resta es colocar muy bien sus hechizos de velocidad e ir congelando constantemente ese centro para que sus globos se posen tranquilamente sobre las torres de Inferno. La verdad es que un ataque realmente bien pensado, muy bien hecho. Hicieron mal en colocar esta aldea los miembros de Red Ition y subestimar. A jugadores como Arcángel vamos a dar ya velocidad a este ataque. Un pleno realmente muy bonito. Y vamos a continuar ahora con un último ataque de esta guerra. Vamos a ver otro ataque de S.K. Alchemist, en este caso desde su ayuntamiento 10. Fijaos en la composición. Dos hechizos de rabia, tres saltos, el veneno, seis brujas, y lo que lleva en el castillo es un golem, más los tres que lleva propios son cuatro. Y daos cuenta de que lo que va a hacer es un queenwalk también. Queenwalk que va a progresar hacia el sur. Y estos ataques, como os digo siempre, con tanqueo de golems, más de un salto y brujas en la configuración son especialmente útiles. En aldeas que, como es el caso de esta, presentan los morteros realmente muy expuestos. En la periferia de la aldea de morteros que no van a realmente cubrir bien con su salpicadura el centro de la misma. Ahí va colocando saltos y sus golems. Ahí está. Todo en disposición de comenzar a entrar en esta aldea. Aún así, ataque de cierto riesgo. Va a ser un ataque muy bonito porque, evidentemente, es muy interesante el hecho de que vaya a enfrentarse a dos torres infernos sin llevar en absoluto hechizos de congelación. Ahí está una rabia para ayudarse. Daos cuenta de que ha dejado un margen de unos segundos para que entren bien sus golems antes que sus brujas. Y ahí está. Accediendo. Despacio al centro de esta aldea, tomando el control. En breve el último salto. Y su reina arquera también ya en la zona más norte del centro de esta aldea. Ahí podéis ver como, sin ningún problema, realmente... Fijaos que su reina arquera no va a morir en ningún momento porque ha hecho todas las maniobras muy bien y las sanadoras acompañan a la misma en todo momento. Y fijaos como había guardado un globo para el mortero. Algo delicado ese mortero para que no golpee a sus brujas según se aproximen a su radio de acción. Y lo que va es a acabar, ¿no? Determinar estas labores de destrucción con su reina arquera. Es que ya alquemist. Vamos a dar algo de velocidad. Aquí ya estáis viendo como es una muerte anunciada. La de esta aldea. Y ahí está, ¿no? Nuevamente un gran ataque. En fin. Un placer estar, la verdad, en compañía de esta gente. En su clan. Unos compañeros estupendos. Una guerra... Pues con una grandísima autoridad sobre uno de los clanes de la familia Reddit por parte de New Age 21. Y ya sabéis que en un vídeo anterior en el que me preguntabais, ¿no? Sobre cuál era mi top de clanes hispanos pues la verdad es que a medida que me voy moviendo y voy visitando a más gente voy descubriendo con... pues con gran interés que aunque la comunidad especializada en guerra sigue siendo minoría en este juego cada vez va, aunque sea despacio, creciendo más y con una mejor calidad en cuanto a clanes hispanos se refiere. Y evidentemente si ahora me volvierais a preguntar que cuál es mi top o qué clanes formarían ese top hispanos en cuanto a híbridos sin duda entre los puestos más arriba tendría que sin duda mencionaros a New Age 21 que es un clan con unos jugadorazos impresionantes y que como os he dicho no se toman a sí mismos muy en serio y esto los hace todavía pues mucho más agradables de ver en acción, ¿no? En fin, un abrazo para todos Django se despide creo que me voy a quedar un poquito más por aquí grabando ataques de la guerra que acaba de terminar que también ha sido una victoria por parte de la gente de New Age y una victoria de más también interesante cuando tenga los ataques grabados volveré a subirlos al canal hasta entonces como siempre un abrazo muy grande para todos y nos vemos bien prontito venga, chao